Entonces mi nombre, claro, es fácil, María, María Vega, de Madrid, España. Realmente no de Madrid, sino del sur de España, de Cádiz. Y mi corazón tampoco de España, y no sé cuántas personas van a ver esto, pero mi corazón es de Escocia. Si tengo que escoger un refrán en español, solo se me ocurre uno demasiado fácil, más vale en Pájaro en mano que Ciento volando, que además lo he utilizado no solamente yo, sino otros representantes. Y en cambio en inglés podría escoger uno que me gusta más, The Early Bird Catches the Flying, que es el reverso de No por mucho madrugar, amanece más temprano.